hola buenas gentes del mundo soy Ciro y bienvenidos otra vez más a mi canal y a mi primer vídeo de preguntas y respuestas a ver para mí de estos usaría el móvil pero mi cámara es muy simpática y la controlo desde el móvil así que he tenido que hacer el gilipollas y apuntarme todas las preguntas que me las ha hecho y que respondería así que bueno un poco un guioncillo pues bueno gente después de estas gilipollas que no sé por qué la he dicho empecemos con las preguntas bueno la pregunta me la hace Mariel y María no sé si es un canal que sea así y la pregunta que la ha visto en otro canal y si puede ser la primera pues sí ha sido la primera tiri Lorena Titania porque he empezado a subir vídeos pregunta que también la insta la englobaría porque me han hecho diferentes me han hecho dos personas más que es mi amiga Airu y el señor el señor de los unboxings y de las fringadas el señor Jesús Noit que después tengo otra pregunta más suya pero ahora mismo esta que es porque empezaste en youtube y que por qué empecé en youtube que yo quería empezar en youtube hace ya muchos años mucho tiempo lo había divertido digo hostia esto de hacer vídeos no es una persona verdaderamente creativa me gusta y me gusta divertir vamos a probarlo a hacer vídeos y a entretener primeramente lo hago por mí para entretenerme y eso también como sabéis mucho es para conocer la HPN y para divertirnos a vosotros espero que os diviertan mis vídeos y también Lorena me pregunta por qué el pelo se vuelve rubio y la piel morena cuando te toca el sol pues yo que sé el pelo porque al exponerse al sol debe perder su pigmentación y ya ven ahí se va y la piel al absorber los rayos del sol pues se quema y se vuelve tostadita y eso no sé no sé de cosas de la piel esa es mi teoría y espero que te haya servido mi teoría a amanda me pregunta si soy aficionado a la lectura y que saca género y escritor favoritos tengo me encanta leo si no leo mucho libros son más de cómic o novela gráfica seguramente me dirás más de libros a mí mi serie favorita es la del señor de los anillos mis géneros favoritos son el terror la ciencia ficción así medieval de esto fantástica y mis otros favoritos polkiel pues esto a ben fernández rubio me hace una serie de preguntas me pregunta por qué no subo gta 5 cuáles cuáles van a ser mis siguientes vídeos o mis siguientes vídeo y te voy a hacer unas preguntas puedes hacer unas preguntas si para otro vídeo ya de preguntas y respuestas puedes hacer las preguntas que quieras por qué no subo gta 5 gta 5 es un juego que me gusta mucho pero me lo compré para playstation 3 y ahora mismo conectado para poder grabar tengo playstation 4 y el pc y no lo tengo en ninguna de las dos plataformas por eso no lo subo y porque últimamente ya no subo tanto gameplay que sería que subiera más gameplay pero si algo intentaría hacer y cuál puede ser mi siguiente vídeo o mis siguientes vídeos pues tengo planeados bastantes vídeos tengo un challenge o un reto preparado porque no he encontrado una cosa al encontrar alguna manera pero lo busco de otra tengo con mis amigos dice que tengo una serie para montar con uno pero ayer estuvimos una comida y quedamos que solamente se expanderá y seguramente puede ser que sea como una serie no como los era de cocina os puedo decir eso y que puede acabar bastante mal yo así que si hago algún vídeo de eso yo a vosotros lo me haría y como de aquí prácticamente un mes es mi cumpleaños tengo pensado dos vídeos para esa época y después tengo una serie de skates que queremos hacer también de unos amigos es lo que puedo ir diciendo no sé cuándo los podré hacer o si se harán o como pero diferentes ideas para vídeos tengo la mocona me pregunta qué hay después de la muerte pues yo después de la muerte creo que algo sí tiene que haber pero dependerá de ti es como en un videojuego que no tiene diferentes finales depende de lo que hayas hecho en tu vida tendrás una cosa u otra si has sido un hijo de la gran puta pues seguramente tendrás parte en poder lastimar a dios o a lo que haya o a ese ente y tener una vida puta madre o depender yo creo que son finales diferentes de lo que hayas hecho de tus creencias de no sé qué de lo que tú creas o nada o puede ser que hay una pantalla en negro y tú delante y vas viendo eso no sé o te reencana yo creo que es esto que hay diferentes finales depende de lo que hayas hecho en tu vida tendrás una cosa u otra a la siguiente pregunta me la hace sefirot35xdz y me pregunta cuál es mi peor video a ver para mí no tengo en un video que sea peor sea mejor y los tengo un cariño a todos pero conociéndote y lo que yo he visto por mis videos a ti no te debe gustar casi ninguno pero bueno me has preguntado y yo te respondo vale siguiente pregunta a funspot gaming me pregunta cuál es mi género musical mi género musical favorito y por qué mis géneros musical favoritos son el heavy metal y todas sus variantes y el rock y lo que sería todas sus variantes por qué no sé si me gusta mucho la manera instrumental la música bueno porque voces no el gente dirá que son gritos que son virridos no sé a mi me gusta y las paradas te relajan mucho si te das algún subidón de muchas canciones te lo dan que es lo que buscas por eso se ve y el rock de bueno las siguientes preguntas me las hace espera es que hora del 30 hora del 30 no sé si se pronuncia así o no me hace diferentes preguntas que es la serie guanime más que más más perturbado que elija entre superman o batman y si me gustaría ser el logo chilores de crepúsculo a serie que más me ha perturbado o así diría que es twin peaks porque joder quería haber visto twin peaks qué cojones de serie es no sé si me ha perturbado o no pero que te quedas un poco cojones no he acabado de ver la temporada nueva que ha salido este año o el año pasado no me acuerdo así que seguramente será más joder que la anterior por lo que me han dicho que tienes que verla que es más de esto a superman o batman y no me gusta de ser nada de crepúsculo así te lo digo directamente crepúsculo solo he visto en las películas y directamente de las películas no me gustan nada me parece una auténtica bazobia pero es mi opinión si a alguien le ha gustado pues ven por él la siguiente pregunta me la hace una mami y es un canal es una chavada que también tiene un un de estos de youtube en facebook que se llama amistades de youtube estoy yo y me hace diferentes preguntas hay que voy a preguntar si vas a preguntar que ves la que me hizo llorar más y mi género favorito en el cine primero la que me hizo llorar más no se no se mucho de buscar películas que vayan a buscarme el lloro o algo así que recuerden que he podido soltar una lagrimita así os sonará tonto pero creo que para alguna gente también le ha pasado ese en el final del toy story 3 cuando Andy va a dejar a todos sus juguetes a la niña es como ese final de la infancia donde tienes que soltar los juguetes ese que tienes que seguir y estos juguetes que no han seguido todos estos años pues ya no la harán me dio un poquillo de penilla y género favorito sabiendo que mi película y mi número de películas que más me gustan Star Wars pues es la ciencia ficción y sobre todo el de películas del espacio y cosas así a ver espero que te haya gustado mis respuestas Atalena Daniela me pregunta que si me gusta alguna chica y cual es no voy a responder a eso la segunda la siguiente pregunta me la hace Lidia Rojas y me hace dos preguntas de todas estas figuritas y todo lo que tengo cual no tiraría y que me gustaría tener pues bueno primero te contestaré la de que no tiraría nunca es esta figura de Vipo uno de los tripulantes de del submarino de Trafargar Low de Low porque no la tiraría es un regalo que me hizo hace unos años ya mi hermana y mis sobrinos saben que esta figura me encantaba bueno pues la dejo mi hermano y me la regalaron para mi cumpleaños y le tengo un cariño especial y ya está perdurando a seguir a mi hasta los topes y que me gustaría tener me gustaría tener muchas me gustan tantas series películas videojuegos libros cómics anime que podría tener de todo pero te voy a decir cuatro sobre todo de Star Wars me gustaría tener una buena figura de Boba Fett porque es uno de mis personajes favoritos y lo único que tengo es un Lego y es un pequeñito y no me gustaría tener algo mejor de mi colección de Super Mario tengo muchas cosas de Mario diferentes personajes pero no tengo ningún Bowser me gustaría tener un Bowser después me gustaría tener de Futurama un Bender un Bender ya sea un Bender cuando es el indifinido Bender cuando es dorado o cuando es el Bender el que ofende o cuando está cortado porque lo han triturado y de South Park me gustaría tener el agente Barbredy o el señor Barbredy el policía ese con gafas todo tonto es uno de mis personajes favoritos y me gustaría tenerlo espero que te haya gustado mis siguientes puestas y seguimos bueno pues makit omg me pregunta relacionada con la pregunta anterior de 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 Lidia que cosa de animación o de esto no tiraría o que prefiero más por la nostalgia de esto que tengo a un a Dragon Ball o como lo tendréis mucho a bola de drag o bola de dragón o como se diga cuando lo habéis visto sería este Goku que os lo enseñé en el de cosas flikis que las tengo que les tengo cariño pues sería esta o el Pipo que he enseñado antes para cambiar un poco pues continuemos bueno Shiba a a SFD ahí su nombre me pregunta a que juego le he metido más horas y vale que juego le he metido más horas Final Fantasy 7 pero de por la calle y de todas estas flikadas merchandising camisetas y todo eh cual es la más cara no tengo no tengo no me he gastado la mayoría de pasta no lo sabía decir pero seguro que en global sería todo lo que he gastado en Funkos porque tengo entre 25 y 30 Funkos imagínate unos 15 pavos de media o algunos tengo más baratos pues imagínate lo que he gastado en Funkos pero sería eso quedarte con Roxy me pregunta si he tenido alguna experiencia paranormal y si no lo he tenido que me la invente no sé si es una experiencia paranormal o no sé qué o qué pero os voy a explicar un sueño un poco what o raro que tuve pues el sueño era prácticamente inicio es como si yo me levantara y lo viviera todo perfecto no es que decir este en el sueño si recuerdas pero lo ponen borroso este lo recuerdo perfectamente y en el cual yo me despertaba yo pensaba que me despertaba aunque no era ningún sueño ni nada empezando por esto yo me levantaba como casi todas las mañanas cuando me levanto pues tengo que ir al lavabo voy al lavabo meo me limpio las manos y todo eso y cuando voy a mi cuarto otra vez para buscar el móvil o cambiarme eso me fijo en la cama y estaba yo yo mismo yo y me quedé uuuuch y me desperté de golpe no sé si es una experiencia paranormal o algo o es que mi cabeza está como una puta cabra y me hace soñar cosas raras pero esto es lo paranormal no sé no sé no he tenido un cuarto milenio para explicar el señor Blackguard me pregunta que es lo mejor y lo peor que me ha dado Youtube lo mejor es la gente conocido hay youtubers que son una gente maravillosa y el cariño que me han dado y lo peor por ahora como no soy muy conocido y no sé se lo llegaré a hacer alguna vez cuando te encuentras un dislike o algún comentario de esto o la gente que te va spameando eh hola bro suscríbete a mi canal ah no me he suscrito a tu canal y pásate por el mío y suscríbete no tío me voy a suscribir si me gusta tu canal no porque vengas tú te suscribas eso es lo que no me gusta y tal vez me preguntan que en que país me gustaría haber nacido y por qué en cual me gustaría haber nacido eh sería Japón y porque es Japón ten anime videojuegos cómics no se que la cultura la comida todo ya sé que son muy raros pero es que yo ya soy raros de serie así que puede ser que jeje ahí estuviera bien eh patijou patijou pregunta eh que canal que canales o youtubers me han decepcionado por su por como son o por su desto decepcionado no diría decepcionar que en youtube puedes subir todo lo que quieras pero que en tipos de canales que no me gustan son los típicos de salseo que van a buscar la mierda de otros youtubers o cualquier cosa por pequeña que sea para pescar unas visitas o los de broma no que dices venga que no se nota que están preparadas o las que no están preparadas y amputeado eh ahí tengamos al señor cara anchoa o al reset de los cojones se puede haber comido las galletas él y digamos algunos youtubers que no me gustan serían o reset o gran bomba que también bueno lo de la broma y todo eso o sea los canales de broma no me sueles gustar mucho pero está por lo menos tiparraco tiparraco las hace bien y monas después estarían ya el señor o el maxi vergas que sucia tío pues como son no me gustan vitalia15 me pregunta como piensan los peces pues yo creo que piensan como todos con su cerebrito pequeñito que debe estar húmedo todo el día por el agua pero deben pensar como todos alguien strike cat me pregunta y lo voy a responder porque si no la conozco me va a pegar una paliza si el año que viene voy a volver a Sidney's y si quiere que me compren Red Bull para que no me den más las películas si voy a volver todos los años que pueda a Sidney's y si trae Red Bull unos 2 litros por película creo que así no me voy a dormir el señor Jesús Noitz aparte de la de por qué empecé en Youtube que ya se le ha contestado antes me pregunta que Funko Pop es más valioso te voy a contestar de dos maneras el que para mí es el que más me gusta y el que me he gastado algo más de dinero el que algo más de dinero me he gastado a ver a ver que se me cae sería el Batman de Vegetta tampoco me lo gasté mucho más creo que fueron un par de euros más o tres de lo que me suelo gastar en un Funko normal y el más valioso así porque le tengo cariño es Mysterion quien no haya visto o haya seguido South Park en las últimas temporadas no diremos quién es pero es de los pocos que tiene superpoderes de verdad así que más vale eso monetariamente hablando sería Batman Vegetta y el que más cariño le tengo es Mysterion y tengo la caja guardada eh no tengo algunos fuentes pero tengo todas las cajas guardadas bueno gente tengo unas preguntas que me hicieron el otro día no las tengo juntadas no las puedo poner aquí pero las voy a responder son cuantas no se no se cuantas preguntas eran a a a la la primera es con que youtubers me gustaría hacer alguna colaboración o algo hablaré sobre youtubers que yo conozco y me gustaría hacer algo por por como son sus canales o eso que me costaría hacerlo porque algunos viven lejos o algo bueno os diré 5 pondré 5 youtubers con los que me gustaría hacer algo el primero sería stroma 97 youtuber gaming muy bueno es un buen amiguete y no se hacer algún vídeo juntos jugando o algo ya hemos salido en algún vídeo jugando pero eran de bianchi salíamos cuando al paradis no era esto me gustaría hacer algo los dos solos o con algún youtuber más gaming que me guste alguno más con el que me gustaría hacer algo pues eso la primera sería stroma 97 la segunda también sería una una youtuber gaming que he dejado sus dos fundas para el final que son estupitud es la que tiene la mejor intro bueno la mejor intro la primera primera frase para empezar un vídeo la mejor de todo youtube es la suya tenéis que mirar un vídeo suyo y me lo deis porque es brutal pues también hacer algo o algo un gameplay o algo sino hacerlo con stroman o con algún otro youtuber me gustaría también hacer con Fun Spot Gaming que es un día que hace cosas de gesto o algo yo juego mucho gesto no juego tanto pero que se hacer un algo con él jugar echar unas partidillas o algo no y aparte es un juego en el que puedes conversar y hacer un poco así el 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 lo que sea también me gustaría hacer algo con jumpybox jumpybox es un tío que también tiene un humor bastante WTF igual que el mío y no sé podría salir algo bastante raro 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 pues eso también me gustaría hacer algo con pero es que con el tipo de vídeos que hacen no sé no sé si sería muy difícil hacer algo yo me gustaría hacer algo con jesús noit con jesús noit también es un tío que hace muchas cosas de unboxing muchas cosas friki eso me gustaría mucho bueno he hecho estos cinco pero también muchos otros youtubers hacer algo más con algún otro vídeo con loreley con blackgar vea que también me gusta mucho como hace y etc 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 eso yo lo he dicho y si alguien quiere hacer algo conmigo yo siempre tengo las portas abiertas para ayudarles a hacer un vídeo conmigo las otras preguntas son más cortas no os preocupéis como soy fan de star wars cual es mi película favorita de star wars es mi película contraataca el personaje favorito Chewaka creo que me voy a preguntar un más bueno no me acuerdo más de las preguntas que me hicieron así que las dejo aquí y seguimos con las preguntas con las que con las últimas dos preguntas que si las tengo apuntadas mi querido stroma97 me pregunta porque me gustan las felaciones y si he tenido alguna fer con carmen de marea me gustan las felaciones sobre todo me gusta hacerlas a camioneros de europa del este y si son obesos mejor me encantan y si tienen alguna fer con con carmen de marea si y repetidas veces no se soy un vicio así ya bueno gente y para acabar he dejado estas dos preguntas bueno solo una a la otra que son de tukitu y la primera es es verdad que juego a minecraft y con un tanga de lopardo si juego a minecraft pero antes usaba un tanga de lopardo ahora uso uno blanquito de estos de tira fina sexis porque me gusta que se me meta la rajita por el culo y el otro la otra pregunta es que meta espero conseguir en youtube meta de suscriptores visitas y eso no tengo no tengo solo tengo una meta o meta podemos decir que es que si se me hiciera medianamente conocido o conociera bastantes youtubers o algo que me pudieran ayudar siempre he tenido la ilusión o algo de montar un festival o unos conciertos o algo algo va a recaudar fondos para el estudio del hpn o si fuera muy grande para el estudio de las enfermedades raras ultra raras y eso porque al ser tan raras muchas veces no se estudia no no se tiene el dinero que se que se necesitaría para poder buscar una cura o conocer más sobre esa enfermedad y eso es lo que me gustaría poder conseguir algún día no se si podré no se si un día un grupo de youtubers ayudarán y nos juntaremos todos y nos montaremos en un festivalazo y podemos recaudar algo de fondos pero bueno si pudiera conseguirlo sería feliz y de ponerme adelante a la gente le doy a la buena gente de este mundo gracias por estar aquí ayudarnos en esta gran causa pues bueno gente si os ha gustado dale a like si queréis que de aquí un tiempo a otro preguntes y respuestas respondiendo más cosas me lo decís y nos suscribíos si no lo estáis de like y nos vemos hasta la próxima adiós suscríbete si quieres más vídeos suscríbete suscríbete si quieres más vídeos de deciros suscríbete bueno antes después de haber acabado de grabar el vídeo me he dado una otra pregunta que es de Loreley nada más y me pregunta por qué hago stories tan sucias y guarras en el instagram pues no sé es que eso vende no? que sé me aburro y no sé qué poner y pongo eso nada más